Single Tech Games Así que hablemos un poquito de VCDC Creado por Flash Integro Es un editor completamente gratuito No tienes que pagar absolutamente nada Para usarlo Aunque hay otros editores gratuitos Este es relativamente simple de utilizar Bastante poderoso Y además Lo que sale de tu edición de video Te pertenece No le pertenece a nadie más Como en algunos otros editores que son gratuitos Pero que al final el video resultante Pero les pertenece a ellos Y cuando lo quieres monetizar en YouTube Tienes que pagarles a ellos parte del dinero que ganas Y eso es lo que pasa acá Para descargar VCDC Les estoy dejando el link en la descripción Esto es lo que van a encontrar Acá le van a dar clic en descargar Esta es la versión 3.2 Y luego lo instalan con el Next, 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 next Si lo necesitan buscar por Google Solo coloquen VCDC O VCDC Free Editor Y de frente les va a aparecer La primera es El link para donde van a poder descargar el programa Cuando terminen de instalar Les va a aparecer algo como esto Y aquí es donde vamos a comenzar Entonces, lo primero que encontraremos Aquí es dos opciones Que son nuevo proyecto y abrir proyecto Nos vamos a nuevo proyecto Nos dan estas cuatro opciones Que tienen en la parte de abajo Que son proyecto en blanco Donde hacemos todos de cero Importar video e imágenes Capturar video de una webcam O capturar la pantalla Acá le podemos cambiar el nombre de nuestro proyecto Si lo van a subir a YouTube Les recomiendo que utilicen La versión HD de 1280x720 O 16.9 O 1920x1080 También 16.9 Full HD Obviamente pueden variar El ancho y la altura del video Si así lo desean Y es en realidad El tamaño con el que se ve El video El frame rate es 30 Déjenlo ahí La frecuencia está bien Los canales de audio Si tiene algún audio Si se escucha por un solo parlante O el sonido sale por un solo parlante Y estéreo por los dos parlantes Nos vamos a concentrar En un inicio En importar videos e imágenes ¿Y por qué? Porque este digamos Que es la manera más simple De hacer un video Es muy parecido a MuyMaker Solamente que después tenemos Muchas, muchas mejores opciones Para mejorar nuestro video Así que primero iniciaremos por acá Y luego avanzaremos Hacia proyectos más complicados Clic acá Finish Y nos aparece Esta ventana Donde tenemos una serie de Efectos Para elegir Y colocar En nuestro video Así que comenzaremos Agregando algunos archivos Agregando algunos efectos Y después agregaremos Un poco de sonido Y terminaremos el video Yo ya tengo algunas imágenes Preparadas por acá Así que para agregar nuevas imágenes Tienen dos formas Primero O las arrastran O las arrastran Hacia Hacia acá Hacia el Digamos No sé cómo se llamará esto Pero las arrastran acá O hacen clic Acá Y los Toman de la carpeta Donde estén En este caso Están en Fotos Imágenes Y tengo Voy a usar Estas tres fotos La primera es Foto 1 Así que la coloco acá La siguiente es Foto 2 Por acá Y la siguiente es Foto 3 Mi querido Machu Picchu Primero No sé si Quiero que Quiero que vean Que hay algo muy interesante Al momento de Generar un video A partir de fotos Y es que No sé si Lo pueden ver acá Lo voy a agrandar un poco Para que lo Lo vean Vamos a ver Fíjense en el tamaño De la foto Esta es un momento Y luego en el tamaño De esta foto Y se darán cuenta Que esta es Un poco más ancha Que las otras dos Y la razón es Porque esta foto Yo la modifique Para que sea El tamaño De 1280 Por 720 Por lo tanto Está exacto Como yo lo quiero Pero estas no Estas tienen un ancho Un poco más Son un poco más Altas Y menos anchas Lo primero que Tenemos que hacer acá Es Recortarlas Para que se vean A todo lo ancho Y se pueden ver En toda la pantalla Para esto Nos vamos a Click en Donde dice Cortar bordes O crop borders Luego nos va a aparecer Este Pequeño Esta pequeña Ventanita Donde voy a comenzar A hacer clic en la parte De abajo Y comenzar a recortarlo Un poco De abajo Y darle ok Y fíjense como Comienza a crecer Nuestro video Vamos a dejarlo Voy a tratar de dejarlo Exacto Como quiero que se quede Creo que ahí está bien Y todavía le falta El problema quizás De cortar los bordes Es que tenemos que Calcular nosotros Manualmente Más o menos Como quedaría Como lo ven Se va ampliando Un poco más a la derecha Bien entre los dos Y así tenemos que hacer Con la izquierda Y esto es para Mantener una relación Entre las imágenes Para que se vean A toda pantalla Y no se vean Unas más grandes Que otras Ni unas más cuadradas Y otras más rectangulares Lo segundo Que vamos a ver Es como agregar Los efectos Para que vayan Entre uno y otro Para esto Hacemos clic En estas flechas Y estas flechas Nos permiten agregar Los efectos ¿Y cuáles efectos? Los efectos Que ven en la parte De arriba Tenemos Wipe Door Wipe Strips Push Door Mosaico Y muchos más En este caso Voy a tomar El de Push Door Vertical Out Y le voy a dar Después de hacerle clic acá Y cuando hacerlo azul Le agrego Adherir efecto Y se coloca verde Y como ven El efecto Lo pueden ver Desde un segundo Es lo que va a pasar Cuando pase Una imagen a otra Clic en el otro Y Pujamos en Fate Y lo voy a colocar así No me gusta mucho Quizás así Ajá Ese me gusta más Le hacemos clic Agregar efecto Y ahí está Como lo ven La imagen Desaparece Y aparece otra Muy bien Otra cosa Bastante simple De hacer Es cambiar El tiempo Que demora Una foto Entre otra foto Para eso Hacemos clic acá Y acá Tienen uno Que dice 5000 Y no es que sea 5000 segundos Acá trabaja Con milisegundos Por lo tanto Son acá 5 segundos Para elevarlo A por ejemplo 10 segundos Borro el 5 Y le agrego el 10 Y son 10 mil segundos Hago clic en el check Y ya demora 10 segundos Esta imagen Acá Esta puede ser De 7 por ejemplo Borro el 5 Y coloco el 7 Enter también Hace lo mismo Que la flecha Y el último Lo dejaremos En 5 Antes de pasar A crear el video Quiero hacerles Acordar O quiero Disculpe Enseñarles Que también podemos Agregar videos Acá Obviamente Dice Cualquier video O imagen Lo puedes agregar Acá tengo un pequeño Video De 47 segundos Con el que ustedes Con el que vamos a utilizar Ciertos Efectos Pero que no vamos a ver El día de hoy Voy a hacer un clic acá Y voy a hacer un difuminador Y lo voy a agregar Al defecto Listo Ahora si le voy a dar Apply settings Tenemos 3 imágenes Y un video pequeño De 47 segundos Que nos aparece En la parte de acá Después de colocar Apply settings Voy a cerrar un poquito Esto Porque es Muy grande Como ven Tenemos Este es en realidad El programa en sí Y nosotros Tenemos acá Si hacemos clic en preview Nos va a salir Lo que estamos haciendo Ojo No tiene sonido No se lo hemos agregado Va a aparecer 10 segundos Me parece Este Ahí está Y luego aparece Esta imagen Y luego me parece Que va a aparecer La otra imagen Ahí está Y luego va a aparecer El video por acá Ok Hasta ahí está todo bien Ahora es hora de agregarle El sonido Hacemos doble clic En sprite Y nos aparece Y nos aparece Todo lo que hemos estado haciendo De esta forma La primera foto Con su tiempo de duración La segunda foto La tercera foto Y el video Y el video en sí Este de acá Es Nuestro pequeño Slider Digamos Que nos va cambiando Más o menos Donde estamos En el video Vamos a ver En que lugar estamos Y creo que lo único Que nos puede faltar Ahorita Para hacerle un video Bastante simple Es agregar sonido Así que hacemos clic En el botón de sonido Y buscamos un sonido MP3 Y se lo vamos a colocar Nos dice En donde lo queremos colocar Si le decimos Que lo queremos colocar Desde el cursor Automáticamente se colocará En la parte Donde estaba El azulito Cosa que no queremos Para esto Puedo hacer una cosa Puedo retrocederlo Hacia atrás Pero para esto Lo voy a eliminar primero Mejor Voy a agregar Sonido otra vez Y en vez de colocarlo Desde la posición del cursor O hacia la posición del cursor Lo voy a poner Desde que comienza la escena Ok Y ven que arranca Desde la parte de atrás Si quiero por ejemplo Que esta foto Sala un poco más larga De tiempo Solamente lo arrastro Hacia la derecha Con este clic Con este mouse Y así para las otras Y puedo mover el video Hacia acá Entonces Obviamente al hacer esto Modifico todo tipo de animación Que hubiese dentro Del video Pero tenemos sonido Por último Solo me queda exportar el video Para esto En la parte Quiero retroceder un poco Este audio Porque me ha quedado un poco largo Para mi video Así que Hago clic en la esquina Y lo comienzo a retroceder Nada más Hasta llegar a una altura Que sea más o menos Lo que yo busco Voy a utilizar el cursor Para guiarnos Y después de eso Vamos a la parte de arriba Donde dice Export Project Clic Comienza la exportación Luego tenemos las opciones De exportarlo a PC Hacia AVI Que es lo que necesito Para subirlo a YouTube O donde quiera Puede ser para DVD Para iPhone Para todas las opciones Que están acá Pueden ser diferentes formatos Pero lo que yo siempre utilizo Es AVI Lo otro que modifico Es el nombre Al hacer clic acá Donde lo voy a guardar En este caso Lo voy a guardar acá Como video 1 Y aquí está La ruta Donde se va a guardar Y después Que tipo de calidad Utilizar En este caso La calidad más alta La calidad normal O calidad baja Yo creo que voy a utilizar La calidad alta O la más alta Voy a quedarme con la alta Nada más Y luego clic Donde dice Convert Files Y por último Solo tenemos que esperar Terminado de De hacer todo este video De compartir el video Visitamos la carpeta Donde se guardó Y acá lo tenemos Y así es como se genera Un video Y con esto Terminamos por el día de hoy Bueno gente Eso fue todo Por esta semana Si Quieren ver Mis videojuegos Que he creado Tienen por ahí La curiosidad Pueden entrar a mi página web El link está en la descripción O si quieren aprender A hacer videojuegos Tengo varios tutoriales Para que lo hagan O aprender a dibujar Y si quieren Poder hacer contacto Conmigo No lo duden Lo pueden encontrar Mi página de contacto En la parte derecha De la página web No olviden Que Ponerle un like Si les gusta este video Para darme Una pequeña ayudita Bueno Suerte De la página web De la página web De la página web CC por Antarctica Films Argentina